Soy Aldo Benincasa, soy no soy como productor, fotógrafo, papá, y me gusta juntar discos. Igual mantengo los discos, los colecciono, compro y ya la verdad no sé dónde dejarlos porque están por allá, están por allá, están por allá, están por allá. El vinilo era caro, tú no te podías comprar un vinilo chico, y me compré mi primer vinilo usado, que era un compilado que era muy bueno, era tan viejo el compilado que Metallica tenía una pura canción. Y sale Motors, sale Black Sabbath, salía Anvil, Merci for Fate, cosas así. Después me compré un vinilo de Kiss me acuerdo, el 4 que peleando con un amigo, el vinilo estaba en la cama y me empuja, me caigo arriba el vinilo y se me quiebra, nunca se va a olvidar. Quiebraba, no lo podía creer, se me rompió mi vidrio y me quebré un vinilo. Entonces nunca hay que dejar los vinilos arriba de la cama. Pero sí circulaba mucho vinilo, en esa época, me acuerdo desde los 80, uno se los intercambiaba. Entonces yo tenía amigos mayores que me prestaban, me pasaban sus vinilos. Entonces yo tenía una colección grosa de vinilos, que no eran míos, pero sabían que yo los cuidaba y escuchaba y escuchaba y sacaba coca en cassette, se regalaba a mi amigo, cosas por el estilo. Colecciono harta banda sonora. Me gustan las bandas sonoras, tengo harta. O sea, tengo de todo, tengo una buena colección de jazz así grandota, Miles Davis, tengo galeta, que una vez trajeron una disquería, aquí, y tenía los catálogos. Entonces los catálogos estaban por precio, de menor a mayor. Entonces yo miraba y decía, oye, qué buena vinilo a dos dólares. Sí, no sé, pero me pega. Yo sí, pero encargáis 20 y no te llega ni uno, te llegan dos. Entonces dije, ya bueno, entonces yo lo metí en el pedido de la tienda. Entonces dije, ya bueno, me encargaba 20 y me llegaban 3, y súper parato. Una vez encargué 20 me llegaron los 20. Entonces ahí armé una colección de Miles Davis gigante, así que vale oro. La tengo esa, así bien guardada, como por allá. Ahí va a estar, ahí va a estar esto. Eso y todos los que están por toda la casa serán para mi hijo alguna vez, si es que le gusta la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!